bienvenidos a la gente de hoy vamos a jugar a esta vez con mi que no queréis ver nos vayáis me quedamos allá si vamos allá como podéis ver estamos en stumble guys ya no me gusta yo tengo un truquito que es ir por lo verde es un es un trucazo hola leo hola michael bueno mi esquina es un pollito también es un caballero caballero más feo que he visto en mi vida a mí me gusta es chulo bueno aunque es verdad hay que reconocerlo y te quedas leo voy a ir el primero bueno da igual mientras nos clasifiquemos que sepas que te voy a ganar la partida a esperar un poquito lo que te ha pasado leo no lo sé ni yo no lo sé ni yo te quedas me voy a clasificar el primer bueno espérate espérate te voy a enseñar un truco viendo que nadie nos sigue mira podemos venir por aquí ya yo también lo hago 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 de aquí hago papá es bueno está bastante bien venga vamos yo lo hago está clasificado primero y el segundo y ganamos ya los clasificados sin clasificar venga siguiente mapa que nos toca y es la fácil está fácil es bastante fácil super fácil luego hay gestos que puedes agarrar a otros jugadores no darle una pata de que se caiga porque no lo tengo si no se lo haría leo qué malo el primo bueno hermano astro de otra generación de pones como esta como está bien eso ya se están eliminando que volteo te eliminas tú eliminado me he clasificado al final se puede la de los toboganes gano no gano yo voy a perder hoy yo tengo algo que es ir por aquí y luego hay rodillos aquí pero aquí voy aquí ahí te quedas leo bala no 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 nos hablamos nada y nos concentramos Al final ha comenzado a decir, no, 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 no He adelantado a Leo Y palizón, que le he dado Primera corona de esta partida Bueno, después de esta partida, ¿qué podemos hacer? Hablemos, hacemos una ruleta Una ruleta Venga, pues voy a comprar otra No tienes nada A no ser que me toque gemas Y... Común Bueno, está bien Mejor que una moneda de esas Stumble Eh, ¿habro yo también la mía o no? Ok Yo tengo aquí una ruleta, le vamos a dar A ver que me toca Comienza a dar vueltas Como toque legendario Épico, épico ¡No! ¡Oh, raro! Quería que me toque a Inosuke Inosuke ¡Comenzamos partida! Y vale, la de la alzada Bueno, se me da bien ¿No podemos clasificar? Vale, venga, va ¡Uy! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Miquel! ¡Miquel! ¡Voy primero! Tienes primero y segundo está bien, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque nadie te molesta con la balanza Porque siempre todo el mundo se sube arriba Al principio de todo Vale Voy a hacer el truco ¡Ah! Me ha dado El martillo, no pasa nada Leo, tú vas por allí Pues yo voy a ir al otro lado Gracias, Leo ¡Hala! Venga, va Trabajo en equipo Leo, 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 Leo ¡Aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Venga, va! Encima que te ayudo Vamos, clasificados Sin clasificarme Yo no sé cómo se hace esto O sea ¡Uy, uy! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos ya Nos hemos clasificado En las cejas Bueno, venga, va Que te voy a ganar otra, Leo No vas a poder conmigo Mira, estamos ahí al final Los mejores El podio ¡Podio! ¡Vale, Leo! ¡Qué equipo! Espero que vayamos juntos, ¿no? Yo soy el mejor portero ¿Me viste? ¡Oh, Leo! Vamos, en equipos separados ¡Oh! Mira, soy el mejor portero de Inafuma Eleven Que lo sepas ¿Qué eres? ¡No! ¿Eres el Mark Evans o qué? El Mark Evans Sí Pues mira Te voy a marcar un gol ya ¡Mira, golecito! He marcado un gol, Leo ¿Qué te ha parecido? ¡Nada! ¡Qué te ha pasado! ¡Tengo marcado tres goles! ¿Qué te ha pasado? Leo Eh, creo que esta ronda no... Uno de los dos no sobrevivirá Ya se serás tú ¡No! 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 ¡No me los goles seguidos! ¡No! 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 砊go la mano del hostia Yo no como las manos del hostia lo que ha hecho cuantos goles he hecho un castrino y yo te veo si te ha pasado notas clasificado venga va voy a ganar por ti leo se puede que tuve de oficina no 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 yo no sé ni cómo me he colado por ahí o sea ayuda por favor ayuda ayuda huy huy miquel huy miquel huy miquel se la juega pero no puede para saltar para estar ahí no 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 y mi cara me he perdido porque no sé ni cómo me he colado o sea no tú sabes cómo me he colado porque yo no 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 y ha ganado bueno comentado va a haber estambulado a ver también yo te tengo al lado vamos miquel porque siempre vamos haciendo lo mismo los primeros no 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 tanto no te preocupes ya sé que te voy a ganar que trabas han visto han visto la cara y me ando y me cuando me vuelo me he preso de la risa león maní me he de chiquit y elания me clasificó primero no 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 seguro seguro me voy a caer a la vuelta marino polo con el y y el segundo con el salchito de bueno venga va que nos toca ahora son una gallina libre de elegir mi spring o un rock wing o un rock porque el último tenía que ser malo leo mira flipas con mi truco hay hay que irnos al fin hola miquel mira 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 no que lo has nubeado que si para que no tenga que estar haciendo eso vamos a asegurar la victoria no porque hago esto venga leo te espero aquí no porque vale ahora si lo voy a hacer muy bien estoy saludando a todos hola leo como va vamos clases de caicón leo no es tan difícil hola láseres láseres de última leo yo un día gané con los láseres son muy fáciles quédate quieto leo quiero subirme a tu cabeza ay me cayo no ya casi te caes un like sin querer mirar like like no se porque hago likes 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 porque esta todo bien oh que suerte que ha pasado no ya me he eliminado si me han eliminado sabes como como le queria dar al doble click y pues no venga leo tu puedes tu ganas tu puedes confiamos en ti el pollo que salió de su granja venga he ganado yo una ganas tu otra ya esta leo ya esta venga tu puedes leo confiamos en ti queda uno leo yo el rey de los láseres voy a ganar los láseres el rey de los pollos láseres toma he ganado ganado ha ganado miralo que el pollito que bailes que no veas que suerte que tiene mira creo que en esta hay un truco quieres fliparlo quiero fliparlo mirame no no me he salido no le he resaliado toma me he encargado por ahi esta es un poquito mas un clic un clic un clic un clic que lo hago si ah aqui derrapamos ahi aqui vano derrapando toma 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 me he caido porque no se aparta miralo ala uy Miquel como ahora esta la culpa esta la culpa esta la culpa aquí ee 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 los hackers son mio bueno lo mejor se han equivocado de código no no estan pum nada que se habian equivocado venga va que nos hemos clasificado venga canyon king venga va vamos vamos a ganar ya de primeras ala ala que me han empujado el martillo el martillo ala jajaja hay un pollo hay una gallina ahi donde aqui seguro que me tendra miedo no sabe lo que esta pasando hola se llama erno 221 si venga va voy a perder pero que pasa pero porque esta de ay que me caigo ay que me caigo que pasa si ahora mismo voy por aqui he perdido ya esta he perdido Miquel 3 4 5 no pero por que me no leo has perdido nooo me clasifico adios granjero por el puto granjero por el puto granjero miralo que bonito ese el pollo granjero ha sobrevivido mira se tiene que ir que que pa madre mia vale carrera espacial aqui hay gravedad baja asi que es facil porque si te empujan puedes volver a saltar no por ahi no puedes Miquel yo ahora mismo voy a ir tranquilito asegurando todo sin saltar nerviosamente sin que haya ahi uno que te va a ganar lo que le salta hago asi salta ya salta ya pero como esta adelantando da igual no te daba tiempo va 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 ganamos ganamos va a poder saltar ya dale al de la izquierda que me da suerte el de la izquierda da la suerte bueno o en medio mucho mejor hola no 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 como como tengas que hacer otra vez los tubos por lo menos ya sabes cuales he ganado he ganado he ganado he ganado he ganado he ganado cuantas victorias he hecho ya dos hemos hecho cuatro partidas y de esas cuatro dos son mías y una de Leo y otra de alguien Ramón que partidazo bueno he jugado una partida para y ha conseguido 50 gemas no Leo? si las he conseguido ya la tengo 85 ha jugado una partida para ahora ir a la tienda y abrir un un aspecto común o mejor o mejor claro el legendario es un 1% Leo tiene mucha suerte pero no creo que le toque osea es muy difícil que le toque pero bueno dale Leo dale venga va hay un 1% pero podemos hacerlo bueno a ver, a ver actual épico 글 bueno esta bien bueno amigos hasta que el gameplay de hoy de STAMBLE India con Mikel hemos jugado cuatro partidas dos han sido de Mikel una mía y otra de la hemos perdido bueno si me declaro oficialmente el ganador de esta game play porque Te he ganado, te he ganado Tú has hecho una y yo dos, ya está Bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy No olviden darle al like, al me gusta y al compartir Adiós, adiós Dejad un montonazo de likes Si queréis que jugamos a Stamble Guys Los dos juntos O a lo mejor con papá